Muy buenas chicos, soy Alchelios, hoy vengo a traer un mod de esos que me molan a mi muchísimo filipino Un mecánico, hoy vengo a hablaros del siglo clase S Fulimedes, de Bhutan House of Mods ¿Qué pasa chavales? Hoy vengo a enseñar una pequeña joyita, un mod hecho de madera estabilizada híbrida acrílico Con un material que se llama Honeycomb y madera estabilizada, aquí lo tengo súper pequeño Tengo híbrido de cobre, cabezal híbrido en latón y tapita en latón Y bueno, esto es una maravilla filipina nene, uno a uno, quiero decir que no hay dos iguales Y escúchame, me lo le ha vendido hermano Pequeño pero matón, así que no me enrollo más, voy a enseñaros lo de cerca Pues aquí tenemos el siglo clase S, de Bhutan House of Mods Esto es de un modder filipino, es un mod mecánico entero, híbrido Mide menos de 8 centímetros y está hecho con madera estabilizada y resina, o sea con maderas híbridas Y con una cosa que se llama Honeycomb, o sea combinación de miel o panel de miel, porque si os fijáis Estos son como hexágonos, son como los agujeritos, la forma de los paneles de las abejas Es brutal, el mod es súper bonito, súper pequeño, son 8 centímetros quizá menos Mirad, en la mano queda muy chico, muy muy bonito, esto está súper bien acabado Compatible con atomizadores de 24 o de 25 milímetros Trae este anillito, por si queremos poner un átomo más pequeño Un anillo, un Ring Beauty, de estos, un anillo embellecedor, queda muy guay También muy guapo, muy chulo La tapa híbrida y la tapa del culete son de latón Y el tubo es cobre Aquí podemos ver que lleva trocitos en los que se ve expuesto el tubo A mí me parece una obra de arte, estos son tubos 1-1, es decir, no hay dos iguales Cada patrón es único, así que son pequeñitas obras de arte porque vamos Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero esto es una maravilla high-gem El botoncito va muy suave, también es de madera estabilizada Con la parte exterior del latón Y bueno, vamos a pasar a desmontar el tubo El culo se desenroscaría Esta parte es latón Lleva aquí un tornillito para ajustar la batería, también de latón Esto saldría así Aquí podéis ver el cuerpo del mod Es una maravilla, es súper ligero esto Y bueno, un tacto súper agradable Vamos, un trabajo artesanal, esto está muy muy guay Aquí veis el tubito También se podría quitar esta rosca Que es de latón, va todo muy fluido Y esto es el tubo de cobre Este tubo de cobre también se puede desmontar Podemos sacar esta pieza para limpiarlo Y llevo aquí esta pieza del ring Adosada, en la que enroscamos esto Pues esto sería el ciclo desmontado Aquí vemos el cuerpo Que es híbrido de madera acrílica y madera estabilizada Si miramos dentro, aquí lo vais a ver mejor Ahí, veis, ahí está el botón También lleva un tornillito Aquí podemos meter un destornillador Y sacar el tornillo más o menos para cada contacto Vale, también se puede regular El tornillo se puede desmontar Esto sería el pulsador desmontado Este es el tornillito que os digo Que se mete por la parte de dentro Se enfrenta a este otro cabezal Se pone el muelle Y lo regulamos Toda la parte de dentro donde está el botón Va forrado como una especie del ring Para montarlo, pues tan fácil como hacer así Traes aquí Sujetas El tornillito Traes el muelle Lo colocas Enfrentas Y ya pues solo sería enroscar Hasta que quede pues fijo Muy fácil montar y desmontar esto Se nota que es trabajo artesanal Ya os lo digo En el vídeo no sé si se apreciará Pero vamos, en cuanto tú tocas algo así Estás viendo si esto es trabajo artesanal o no Aquí si nos fijamos dentro Pues al pulsar Se ve como se mueve la pieza Y es la que hace contacto lateral con el tubo El pulsador va muy muy suave Está todo muy bien hecho Vamos a seguir montándolo Aquí tengo un bonza Se lo voy a poner al cabezal híbrido Lo enroscamos aquí Comprobamos que sobresalga el pin Cogemos el tubito Lo metemos dentro Le enroscamos el cabezal Ya lo tenemos puesto ¿Veis? Y ya solo sería pues ponerle la batería Le ponemos la batería Siempre baterías en buen estado Es muy cómodo poner la tapita Llevo aquí como unas hendiduras Unas muescas para cogerla Bastante cómoda Para ajustarlo Tan fácil como coger un destornillador Plano Apretamos el tornillito No maraquea nada Aquí veis Aquí si pulso Y no hace contacto Saco el tubo Y puedo regular Esa pieza Desde aquí Hago que el tornillo Sobresalga un poco más Vuelvo a meter el tubo Enroscamos Y ahora pulso Y pega zurra Esto es una pequeña maravilla A mi me parece un pedazo de high-end Como la capa con pino Te puede gustar más la forma Te puede gustar menos Te puede gustar más la madera acrílica O la madera estabilizada O ninguna de las dos Pero lo que no hay duda Es de que esto es una pequeña obra de arte Así que bueno Vamos a probarlo Y damos conclusiones ¡Sí! Se me ha olvidado mencionarlo A mi me lo han mandado En esta bolsita Por lo visto Ellos lo presentan así Esto es una bandolera Vale Viene aquí con su bandolerilla Aquí el nombre de Wutan House of Mods Muy chulo Con bolsillitos Muy guapa de camuflaje Un detallito muy majo Vendría aquí dentro vuestro mod Y ahora sí Vamos a probarlo ¡Sí! Estamos aquí Ya habéis visto de cerca El siglo Clase S ¿Vale? Fully Mets Bueno ellos lo denominan así Y esto vamos Esto es un Hayen Ago hermano Como la copa de un camión Me cago en el pase del tren Esto es un Hayen Brutal O sea Súper pequeño Súper cómodo en la mano El botón Vamos Vaga negra Ni una falsa pulsación Todo regulable El cabezal El culete El botón Aquí las partes de cobre Que se ve Que a mí me parece guapísimo La forma Pues te puede gustar más O te puede gustar menos La grupilla está Aquí por el botón Es pulsación lateral Rollo El mod de MK El MK2 De Cypher También tiene el botón Este aquí De pulsación lateral Pero bueno Este no es italiano Este es el filipino Menudo pepino Y me tiene loco tío O sea Me tiene loco el mod Pequeño Guapo Ligero Cómodo Zurro un montón Vamos Que me tiene loco Y poco que decir Esto Es un pedazo De tubo híbrido Super chiquitín De lo más pequeño Que yo he visto Rollo MK2 Y escúchame Zurra hermano Es tu zurra Brutal Esto pega una fumigada Tío Para lo pequeño Que es O sea Cuando vivo en la calle Conecto Y la gente Me dice Chosa que es Tal Y digo Espera compadre Y flipan Tío lo pequeño Y lo matón Que es O sea Tiene casi El tamaño De la pila Es brutal 8 centímetros Creo que mide No lo he medido Me gusta un montón No hay dos iguales Porque como estos son patrones De maderas acrílicas Híridas Estabilizadas Samu Sky's the limit Pues no hay dos iguales Guapísimo O sea Me ha llamado que este azulillo Y jamón ¿Me entiendes lo que? Me amora muchísimo Lo podéis conseguir En Luxury Vaping Un besito a Carlos Hermano Gracias por proporcionarme El mod Tío Siempre es un placer Pillar cosas en Luxury Tío Porque vamos Tienen cada pepinaje Que me pongo loco Y escúchame Pepinaco Pago Hermano Este atomizador de 24 Le queda bien Y le cabría espacio Para ponerle uno de 25 Y le quedaría ras Jamón Si queréis poner uno de 22 Pues le ponemos El anillico embellecedor Le ponemos un anillico este Muy guapo Detallazo Que te lo pongan Porque si a lo mejor Te gusta el pulso 22 O te gusta el boom 22 Pues le pones el anillico Y esas cositas No tengo perros Que achacarle al cacharro Tío Lo único Es que la forma Pueda no gustarte Porque esto es bastante peculiar O sea Esto es bastante peculiar A la par que exclusivo Y otra cosilla Que yo podría recriminar Al cacharro Es que El tubo sea de cobre Y la rosca El cabezal Y el culo Se han de latón Y enfrentes Las roscas de latón Con las de cobre Enfrentar dos meteras diferentes Yo prefiero enfrentar El mismo metal Pero bueno No creo que haya problema ¿Vale? Esto tiene unos acabados Exquisitos Todos los rebajes Las roscas van súper suaves Todo ajusta súper bien Todo es regulable Esto pues si no quieres El botón tan fuera Les pulsas para adentro Y los roscas para adentro Mil cosicas O sea Botón cómodo Suave No da falsas pulsaciones Zurro un montón Y espectacular Y espectacular O sea Espectacular En el líquido este El Crispy Green De King Crest Que me lleva a lobo Son cereales Hermano Con la base de King Crest Jamón Y el cacharrote muy bien Tío Nada más que tengo bondades Porque ya os digo Lo único que os he dicho Eso Que la forma Y las roscas Que son de diferentes metales Por todo lo demás Un once de diez Porque es pequeño Es ligero Y zurra un huevo Tío Muy buen cacharrote Yo apoyo a gente Como la de Luxury Hermano Porque traen cacharrote De estos high-end Que me molan a mí Que te cagas Yo sé que esto No es apto para todos los bolsillos Esto vale De 100 y pico euros Pero bueno Tío Si te quieres pegar un caprichazo Hermano Pegate un caprichazo De estos filipinos Yo soy mega fan De estos mods Y escúchame Jamón ¿Me entiendes? Es que las cosas como son ¿Sabes? O sea Las cosas como son Furro un huevo Va muy bien Chiquitico Cómodo Ligero Y nada Si tenéis uno de estos O tenéis la oportunidad De haceros con uno Os aseguro que no os vais a arrepentir Lo único Pues siempre las precauciones Típicas De tener un cacharro de estos Que es un mecánico Esto no es un juguete Tienes que tener baterías En buen estado Lo que os he enseñado antes Que el pin sobresalga bien De la base de lato Para que haga contacto Con la batería Y no haya posibilidad de corto Esto no tiene protecciones Y a disfrutarlas Yo estoy chocho con él O sea Madre mia Estoy empezando a plantearme Si tengo una enfermedad Con los mods filipinos O no ¿Me entiendes o qué? Pero bueno Muy cómodo en la mano Chiquitillo A mí me encanta Sanmón Me mola muchísimo El diseño que tiene Este así como Del panal de abeja Me parece chulísimo Lo lleva por las dos caras Aquí por la parte de arriba El cabezal Para el trozo de madera híbrido con las resinas, el acrílico muy chulo que hayan dejado aquí descubierto el tubo esto también deciros que no se os caiga al suelo, a mi no se me ha caído ni se me va a caer ¿me entiendes? pero esto tiene pinta de que si llega al suelo y se lleva un ajete gordo es posible que se rasquebraje, ¿vale? porque tú cuando sacas el tubo y te quedas con el cuerpo al aire en la mano, notas que es un poco frágil porque tío, esto no deja de ser un cacharro hecho a mano, artesanal y hay que tener su cuidadico con él, ¿me entiendes? porque joder, esto no es hierro por abajo, no es ferralla y nada chavales, aquí lo tenéis sigo lo clase S, Fulimek pepinaco hermano, estoy súper contento con él de verdad digo que yo cada día que me cojo una joyica a esta me di más cuenta de lo que realmente me gusta y quería enseñaros, así que nada chavales el sorteo va a cerrarse ya en un par de días así que pronto daré el sorteo en directo, como hice con el anterior, y daremos los ganadores de los premios, así que nada, me despido chavales, soy Alchelios, espero que os haya gustado el vídeo y nada chavales, cada día que nos vamos nos vemos en el próximo vídeo lo que nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡y es chavales! unенazón 700 90 Gracias por ver el video.